Música Es la primera vez que Miguel y Lucía hacen el amor y es uno de los pocos respiros románticos que tiene esta historia Pues ahí hay que decir que la producción se fajó porque tuvimos un tren a nuestra disposición no solamente para esa escena sino para una serie de secuencias que tienen que ver con trenes en la ciudad de Barquisineto, aquí en Venezuela y teníamos la estación, el tren, los operarios, todo el mundo a nuestra disposición eso fue muy bonito me sentía trabajando como en las enormes ligas de producción no solo de televisión sino de cine pues eso de tener un tren para ti y hacer lo que quieras con el guapo y la escena pues es una escena romántica es una escena romántica de dos personas que descubren que se aman profundamente y deciden que su amor se vuelva físico también y además es un momento muy íntimo y muy... es casi como beber agua cuando uno llega a un oasis en el desierto en medio de este horror que ha sido su vida de los últimos días de un momento a otro pueden gozarse mutuamente ellos y gozar su amor eso es lo que tratamos de producir en esta particular escena de amor entre Miguel Luzio Irán Casillo y Juan Pablo Rabas son dos grandes actores y dos grandes profesionales y durante todo el proceso de grabación desarrollaron una química entre ellos de amistad y de confianza y de respeto muy bonita y muy profunda y eso se ve en la pantalla eso es muy importante porque se ve esa verdad permanentemente en estos dos actores y obviamente en sus escenas de amor esta verdad que un buen actor o una buena actriz transmite se ven en la pantalla y eso es lo que ustedes van a ver en esta historia es un armamento que dispara amor yo tengo un secreto el arma perfecta, algo superior sin balas de acero es un armamento que dispara amor